Y cada vez avanzan más los trabajos de demolición del Hospital San Alejandro del Seguro Social. El ruido es constante en el interior y paso a paso se ven menos paredes. El edificio aún se encuentra completo, pero como se observa, van desmantelándolo conforme transcurren los días. El Seguro Social ha informado que será en el mes de mayo, cuando la estructura esté completamente demolida. Eso es lo que vino a anunciar hace unos días Zoé Robledo, el director general del Seguro Social. Se ve que el señor tiene mucho tiempo y vino a ver, a supervisar cómo desmantelan San Alejandro. Y en aquella ocasión anunció que sería en mayo cuando hayan terminado de demoler este monstruo que usted está viendo en pantalla.